Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en otro videito para el canal En este caso es un video que literalmente no iba a hacer De hecho he estado esperando, esperando a ver si la gente se aburría de decírmelo Pero no, parece ser que no y encima la cosa va más Pero bueno, al final he tenido que hacerlo Pero antes de empezar, como de costumbre, pedir un buen retito de like A ver si podemos llegar a ese retito de 3000 likes Que yo creo que sí, vamos a llegar perfectamente Y otra cosita, actualmente justo en este momento Si he publicado mi primer video de Counter Strike De CSGO, Counter Strike Global Offensive, como queráis llamarlo, vale En mi canal secundario, en este caso es un 2 versus 2 Y tengo que decir que estoy bastante vicerito últimamente Porque estamos practicando tanto Faceback 8 como yo Para cuando salga Project A, o como lo han llamado Valorant Así que nada, os dejo por aquí abajo el enlace En este caso va a ser un 2 versus 2 En el siguiente será una partida Faceback 8 y yo En un 5 versus 5 en el que, Dios, se me ha dado bastante bien esa partida Así que sinceramente, así que nada, llevo apenas 3 días en el juego No he jugado apenas en mi vida a CSGO Así que bueno, tenéis eso en cuenta Y nada, ahora sí que sí, vamos con el videito Como he dicho al empezar, este es un video que no quería hacer Sinceramente porque lo veo tan tan difícil que esto salga Que al final va a ser como... Vale, pero bueno, vamos a ello Rainbow Six Siege El estudio quiere hacerlo free to play Aunque hay un pero Y es por ese gran pero por el cual yo no quería hacer este video Vale, porque sinceramente me parece bastante imposible O bastante lejano el que podamos tener Rainbow Six Siege Actualmente gratis, vale Dicen por aquí, los desarrolladores desean que el juego sea accesible para todo el mundo Pero la decisión depende directamente de Ubisoft Y diréis, caramelo, ¿cómo que los desarrolladores quieren una cosa pero depende de Ubisoft? ¿No son lo mismo? No, hay que tener una cosa en cuenta Los desarrolladores son los devs, en este caso, los que hacen el juego Los que diseñan el juego Pero tienen que tener la aprobación de Ubisoft Que Ubisoft es la empresa que les da el dinero para poder hacer todo eso Vale, imaginaros que tenemos a dos personas Vale, una es la que digamos crea, diseña y hace todo el trabajo que nosotros vemos Y otra es la que le da el dinero para hacer todo eso posible Pues bien, esta primera, aunque tenga muy buenas ideas Aunque tenga muy buenos proyectos No puede hacer nada sin dinero ¿Quién da el de ese dinero? Esta Estos son los diseñadores Los desarrolladores Y estos son Ubisoft Y es por eso que los desarrolladores actualmente dependen de Ubisoft Porque obviamente es Ubisoft el que tiene que dar el visto bueno ¿Qué pasa? Si tú haces un juego gratis No va a dar dinero Por tanto, Ubisoft no va a ganar dinero Ese dinero que te ha dado a ti En este caso, a los desarrolladores Para hacer este juego Aclarado ya todo esto El que Ubisoft y los desarrolladores Es decir, Ubisoft y los que hacen el juego no son lo mismo Pasemos al siguiente puntito Que Rainbow Six Siege se convierta o no en un juego free to play en el futuro Lo determinará Ubisoft Pero en el equipo de desarrollo contemplan con buenos ojos Que esto ocurra en algún momento Al menos eso ha revelado Leroy Atanasoff Vaya numercito Director creativo del juego Que en entrevista con PC Gamer Ha dejado claro que esa idea es popular dentro del equipo de desarrollo Es una decisión de la compañía Anticipa Atanasoff Creo que en el equipo de desarrollo queremos que ocurra en cierto momento Pues deseamos que sea accesible para todo el mundo Sin embargo, el director creativo también apunta que todavía queda trabajo por hacer Antes de que una decisión de ese calibre se pueda tomar Necesitamos tener algunas características listas Para que un juego free to play sea bueno y exitoso Uno de los problemas a los que se enfrentan es el smurfing Es decir, las cuentas que no son principales En este caso, aquí tengo que dar yo mi opinión ¿Vale? Yo, el tema de las smurfs No puedo decir nada al respecto de esto de decir Pues no, no me gustan ¿Por qué? Actualmente yo tengo como 4 o 5 cuentas secundarias ¿Por qué? Tengo la cuenta principal La cuenta principal la uso para jugar 5 personas Llegar a diamante y no tocar más la cuenta Tengo cuenta secundaria para jugar en solitario Literalmente para llegar hasta diamante yo jugando solo Todo esto obviamente lo hago en directo Tengo otra cuenta que en este caso es para jugar con amigos O para jugar simplemente con suscriptores ¿Vale? Que digamos, se puede perder, ganar Da un poquito igual lo que ocurra Y luego tengo un par de cuentas más Que son más del estilo ¿Vale? En este caso son cuentas para jugar solo Para jugar con gente Es decir, o en este caso Cuando pusieron el tema de El rango no puede ser más de 1000, 1300 Entre un y otro ¿Pues qué dices? Pues poner una cuenta en cada rango En cada temporada ¿Para qué? Para poder jugar con suscriptores O con algún compañero que hiciese en ese momento En plan Oye, ¿en qué rango estás? En plata Hostia, pero no puedo jugar con esta cuenta Vale, no te preocupes Tengo otra Puedo jugar contigo en esta Tal cual Ahora bien, obviamente eso sé Que puede joder el juego ¿En qué sentido? Obviamente Hay muchísima gente que utiliza las cuentas Smurf Literalmente para joder a la gente ¿En qué sentido? Como saben que no es su cuenta principal Como saben que es una cuenta Que pueden trolear Lo que hacen es literalmente eso Trolear Ya no solo matando a sus compañeros de equipo Así porque sí Sino haciendo perder las partidas Haciendo Por ejemplo Abandonándolas Simplemente haciendo el canelo ¿Vale? Obviamente sí Ese es el lado muy malo Obviamente de las Smurf Porque nadie puede controlar Lo que uno haga con su cuenta Si ya la gente se hace el troll Con sus cuentas principales Imaginaros que una cuenta secundaria ¿Vale? Imaginaros que yo te dé a ti una cuenta De un juego Que no te interesa ¿Tú qué vas a hacer con esa cuenta? Literalmente cualquier tontería ¿Vale? Pues eso es prácticamente Lo que se puede hacer con una Smurf Ahora Yo en este caso tengo cabeza No me pongo ahí a trolear A decir Ah pues mira Como no es mi cuenta Pues voy a hacer perder Todas las partidas a mi equipo Porque son guiris O porque son gente que no conozco No Hay que tener cabeza Pero sin embargo Esto es Rainbow Six Siege Ubisoft no puede controlarlo El decir Vale Esta persona sí Puede tener Smurf Porque tiene cabeza Pero esta no Porque literalmente Va a lo que va A hacer daño a los demás Aunque también es cierto Que soy el primero en decir Que la gente no podría jugar A Ranked En Rainbow Six Siege Hasta el mínimo Nivel 80 Nivel 100 Porque estoy cansado de entrar A jugar a partidas Con gente que es Yo que sé Nivel 70 Acaba de empezar a jugar No sabe ni lo que es el juego Y hace unas canteadas Que flipa En plan te va a joder la partida ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que se la pela ¿Vale? Es que no sabe ni de qué va el juego Os pongo en un claro ejemplo Me gusta mucho el League of Legends Y el League of Legends Estuve un mes jugando Para poder jugar Ranked Un mes jugando ¿Por qué? Porque tenía que alcanzar El nivel 30 del juego Para poder meterme A obtener un rango Clasificadas Ranked Como queráis llamarlo ¿Actualmente sabéis cuánto tiempo Tiene que pasar Para jugar a Ranked En Redembus y Siege? No más de un día y medio Literal En un día y medio Alcanza ese nivel 30 En un día y medio de juego Ya puedes jugar Ranked ¿Vosotros creéis Que una persona Que acaba de empezar En menos de dos días Ya sabe de qué va el juego? ¿Ya sabe jugar a este juego? ¿Como para dejarlo Que se clasifique? Obviamente no ¿Por qué hay tan poco nivel En rangos bajos? Porque hay gente Que literalmente Se acaba de comprar el juego Lleva dos días Se mete en Ranked Y es que no sabe Ni de qué va el juego Por eso le da igual Matar a los usuarios De ese equipo Le da igual Abandonar la partida Le da igual perder ¿Por qué? Porque es que no sabe Ni de qué va el juego No le da tiempo A saber Que hostias La experiencia de Rainbow Siege Es aprenderse mapas Aprenderse ciertas posiciones Aprenderse lo que hace un personaje Y eso en dos días de juego No te lo aprendes ¿Por qué? Porque hay muchos mapas Muchos personajes Hay muchas posiciones Hay muchas cosas ¿Vale? Pero eso obviamente Si me parece muy bien Que quieran sacar Rainbow Siege Gratis Pero obviamente hay ese gran Pero el tema de las Smurfs Actualmente las Smurfs Obviamente sí perjudican al juego Pero tiene que cambiar eso ¿En qué sentido? Mínimo Poniendo nivel 80 100 para jugar Ranked ¿Por qué? Porque así la gente No se crearía tantas Smurfs Porque las Smurfs Si te das cuenta En menos de dos días Ya puedes jugar en Ranked ¿Por qué tanto hacker? Literalmente por lo mismo Nivel 30 De juego Menos de dos días de juego Un hacker ya puede bustear a otro Literal Si tú ahora mismo Ese nivel 30 Lo subes hasta nivel 80 Nivel 100 Esa persona le va a tener que meter Más horas al juego El hacker va a tener que meterle Mucho más horas a esa cuenta Para subir ese nivel ¿Por qué? Porque lo he dicho En menos de dos días Ya tienes una cuenta para jugar Ranked Mínimo nivel 80 Nivel 100 en esa cuenta Y allí tendrá que meterse Muchas más horas para jugar Habrá menos hacker Porque probablemente Tendrá que subir mucho más De nivel esa cuenta La gente en este caso Se tendrá que aprender Mucho mejor las cosas Para ir a Ranked Y entonces habrá mucho más nivel Y es en ese entonces Cuando sí que podría sacar Remus y Sheet Totalmente gratis Cuando tengas una base De jugadores afianzados El rango de cobre 5 No sería un pozo Donde nadie puede salir Una vez que entras Porque eso dejaría de estar Lleno de gente trolo Lleno de gente Que le da igual perder Lleno de gente Que le gusta matarlo De su equipo ¿Por qué? Por lo dicho Nivel 30 Y ya puede jugar todo el mundo Vale este es un juego De mucha experiencia De mucho nivel Si quieres hacerlo gratis Me parece perfecto Pero obviamente Vas a tener que cambiar Muchas cosas En este caso Es el tema de las Smurf Y hasta que tú no cambies El tema de las Smurf Pues no podrás sacar Este juego totalmente gratis Porque entonces Es cuando sí que te vas A cargar el juego Ya que le das a todo el mundo La posibilidad De tener muchísimas cuentas Literalmente las cuentas que quieras Y es por esto Por lo que no quise hacer el vídeo Porque sé que lo van a tener Bastante complicado Porque hasta que no llegue el momento En que digas Vale vamos a hacer una cosa Hasta el nivel 100 No vamos a meter a la gente A jugar Ranked Y en ese momento Entonces cuando podremos hacerlo ¿Qué pasa? Que eso no lo veo Es que este año no lo veo Sinceramente ¿Vale? Por eso no quise hacer este vídeo Porque lo veo tan 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 futuro Esto tan imposible Que es que es en plan No lo veo Sinceramente ¿Vale? Lo mismo que me parece muy absurdo El modo este de recién llegados ¿Vale? Que se supone que es hasta el nivel 50 Pero 20 niveles antes Ya puedes jugar Ranked Es que si os ponéis a pensar Es que como que hacen cosas Pero sin lógicas Esto es otra cosa que ya comenté En su momento Pero me lo siguen comentando ¿Vale? En plan Funcionará en PS5 Y Xbox X Series Bueno en fin El resumo En las nuevas generaciones de consolas Seguirá funcionando Rainbow Six Siege Además habrá esa retrocompatibilidad Es decir Que la gente que juegue en PS4 Podrá jugar con la gente de Play 5 Los de Xbox Podrán jugar con la nueva Xbox Los de Xbox Podrán jugar con los de PS4 En fin Que se puedan jugar entre consolas En ese sentido ¿Vale? Este es un pequeño resumen Para que todos lo tengan claro ¿Vale? Que por ejemplo Si tu amigo se va a comprar la PS5 Y tú no Porque tú vas a estar en este caso En la Play 4 Tú y tus amigos Podrán jugar juntos Tal cual ¿Vale? También el tema del crossplay Si va a haber crossplay Crossplay Va a haber crossplay Entre plataformas Aunque de momento El tema de consola Versus PC Es algo más Algo más cerrado ¿Vale? Por eso no lo he comentado Pero bueno Si que es cierto que ya lo comenté En su momento No quiero volver a comentarlo Porque lo veo más Repetir más de lo mismo Sinceramente Pero bueno De lo que estamos seguros Es que Rainbow Six Siege Va por buen camino Aunque va de Muy poquito a poco ¿Vale? Eso igual no me gusta tanto Pero bueno Como dije Ese gran pero Es lo que hace Que este juego Diría que no puede ser Free to play Hasta dentro de mucho Mucho tiempo ¿Vale? Porque tendría que cambiar Muchas cosas Tal vez hay una cosa Todo esto que he dicho En el vídeo de hoy Es opinión mía ¿Vale? Cada uno tiene su opinión Igual tú me dices Pues Caramelo Yo no veo bien eso De las cuentas Smurf mínimo Nivel 80-100 O todo el mundo Mínimo nivel 80-100 Para jugar Ranked Porque Y si me apetece Jugar Ranked Siendo nivel 50 Porque creo que el nivel 50 Así bueno Créeme que no Compañero ¿Vale? Por eso veo bastante bien Que se suba El tema de niveles Para Ranked Al nivel 80-100 Ya que Como digo Este juego Lo quieren tratar De forma competitiva Quieren hacer Este juego Un juego 100% competitivo Pues entonces Trata a tu gente Como si lo fuese ¿Vale? No metas a la gente A jugar a competitivo Con nivel 30 ¿Vale? Me parece absurdo En fin mi gente Va me quedando por aquí Este videito Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto De todo esto Si tenéis en este caso La misma opinión que yo Que deberían subir el nivel Para que en este caso Fuera más complicado Tener que hacerse una Smurf Etc, etc, etc O si por el contrario No tenéis la misma opinión Si no tenéis la misma opinión O si la tenéis Aún así Dejadme un comentario Diciéndomelo ¿Por qué? Porque me gusta ver Los comentarios En ese sentido Mi gente Un placer Un molesto A ver si llegamos A ese ratito De 3000 likes Para el siguiente videito Y nos vemos En el siguiente video Adiós Por cierto Ya sabéis El bajo Enlace Amiga del secundario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiga del secundario Amiga del secundario